Hola a todos, bienvenidos, mi nombre es Jocelyn, les quería mostrar que ya tenemos lista nuestra linda tristeza de la película Intensamente y nuestra tristeza nos mide desde la parte de acá abajo hasta arriba, unos 17 centímetros aproximadamente la hice del mismo tamaño que realicé Alegría y Ansiedad y recuerden que los tutoriales de Alegría y Ansiedad ya están disponibles en el canal ahora esta sería la tercera emoción que hacemos y ahora les voy a nombrar toda la lista de materiales y en los siguientes tutoriales les voy a enseñar a realizar la parte de acá de la cabeza, del cabello en la primera parte en la segunda parte les voy a enseñar a realizar los brazos y la parte de las piernas y en la tercera parte les voy a realizar toda la parte del cuerpo y del cuello así que así los tutoriales siempre se les voy a dejar en la descripción del video cuando estén listos les voy a dejar los enlaces o los links a los siguientes tutoriales que estaré subiendo ahora la lista de materiales para hacer a nuestra linda tristeza que miren así se ve por la parte de adelante acá le hice sus lentes y su cabello se lo quise hacer así, miren por la parte de atrás también se ve el cabello me gustó de verdad hacerle también estos bordes acá en la parte de los brazos acá en la parte del suéter y en la parte donde va el pantalón que tiene sus piernas acá abajo son como más delgadas y va haciéndose como más grueso acá en la parte del cuerpo la verdad que me costó bastante realizarla ya les conté igual en los en los likes que hice por acá por youtube y también en instagram les estaba contando que la he tejido como tres veces la he destejido y tejido de nuevo y al final me gustó mucho cómo quedó el resultado la verdad me gusta bastante y bueno espero que a ustedes también les guste los materiales que vamos a utilizar para hacer esta linda tristeza para la parte de la cara he utilizado este tono de celeste y también para la parte de los brazos acá les voy a decir miren acá tengo dos tonos diferentes este de acá que hice ahora esta tristeza solo me queda este poco lo que pasa es que yo siempre utilizo de esta marca que es revés derecho y esta marca es más suave para tejer y este tono de celeste es de la marca orquídea pero es un poco más duro al tejer entonces prefiero tejer con la marca revés derecho entonces de esta solamente conseguí este tono de celeste un poco más oscuro en esta marca así que por eso he realizado con esta pero ahora la segunda que les voy a grabar el tutorial lo voy a hacer con este celeste que es un poco más claro igual ustedes pueden utilizar la marca de su preferencia y la que ustedes consigan donde estén ya y para la parte del cabello la parte de acá del bordado de las cejas de los párpados y de la boca la parte del pantalón y de los pies vamos a utilizar color azul este es como un azul rey después para la parte del suéter la parte del cuello y de los brazos he utilizado color blanco ahora este hilo de algodón es de 2 milímetros de grosor y yo lo tejo siempre con este crochet que es de 2.5 milímetros siempre el hilo que ustedes utilicen el crochet que les recomiende por ejemplo este hilo siempre me recomienda en la etiqueta tejer con un crochet número 3 pero yo tejo con medio número menos al que me recomienda la etiqueta porque cuando tejemos amigurumis el punto tiene que quedar cerrado y no se tiene que notar el relleno entonces por eso siempre cualquier hilo que utilicen utilicen el crochet medio número o un número menos del que les recomiende la etiqueta para que así les quede más prolijo el trabajo ahora vamos a necesitar también tijeras y para hacer los lentes que los hice con este alambre este alambre es de 1 milímetro de grosor y lo he forrado con el color morado ya así que si consiguen alambre de color morado pues mejor, genial para que así no lo tengan que forrar pero si no, no hay problema el alambre que consigan este es de 1 milímetro de grosor y lo van a forrar con hilo de color morado para que así nos quede igual a los lentes que tiene tristeza que son morados después vamos a necesitar silicona este silicona líquida he utilizado para forrar la parte de acá de los lentes y también para pegar la parte del cabello después también vamos a necesitar aguja lanera y algunos alfileres los alfileres los vamos a necesitar para poder colocar acá la parte del cabello y poder pegarlo bien también hay unas partes del cabello que las vamos a coser y también vamos a necesitar marcador de puntos para marcar todos nuestros puntos las vueltas que empezamos entonces y los ojos de seguridad son de 8 milímetros de grosor para que se dan una idea recuerden que el tamaño que yo siempre les digo es de acuerdo si ustedes utilizan un hilo también del mismo grosor o parecido al que yo utilizo si utilizan un hilo más grueso pues les va a quedar un poco más grande porque al utilizar un hilo más grueso utilizarían un crochet más grande ahora si utilizan un hilo más delgado les puede quedar un poco más pequeño igual siempre depende de la tensión que tengan al tejer pero más o menos ahí les doy las medidas aproximadas y los materiales que yo utilizo ahora ahora les voy a mostrar antes de olvidarme a alegría y ansiedad miren esta linda alegría ya está el tutorial en el canal completo por si desean ir a verlo igual acá en la descripción del video les voy a dejar el enlace o el link al tutorial de alegría también tenemos ya en el canal el tutorial de ansiedad miren que linda quedó de ansiedad también está el tutorial y se los voy a dejar acá en la descripción del video y las otras partes cuando ya suba la primera parte de tristeza y las demás también siempre les dejo todo en la descripción del video lo otro antes que me olvide me preguntan varias veces sobre las letras que salen acá que son los subtítulos del video y ustedes lo pueden desactivar solo le hacen clic a la pantalla sale como un cuadradito con dos letras C y C le hacen clic y se desactiva también sale en ajustes y desactivar subtítulos ya para que sepan y bueno espero que les guste alegría tanto como a mí me ha gustado hacerla espero que si es así le dejen un like al video dejen un comentario y si todavía no están suscritos al canal los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo espero que estén muy bien nos vemos chau 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 chau